Hola, ¿cómo están todos los de Radio Vida? Estamos en el ITH, en el Tianguis de la Tecnología y estamos con los chavos del CCT haciendo, bueno, viendo qué es lo que andan haciendo por acá y traen un proyecto bastante padre yo creo que muchos en nuestras casas hemos visto los paneles solares pues bueno, los chavos lo traen a otro nivel así que, hola, ¿cómo están chavos? Hola A ver, ¿qué es lo que nos van a presentar por aquí? A ver, bueno, nosotros traemos un prototipo de un panel solar con un sistema de poleas esto en conjunto con un pan de sensores que hacen que el panel solar pueda girar a como está dando el sol al transcurso del día vamos a suponer que esto es el sol entonces, el sol ya saben que se mueve al transcurso del día entonces, mientras el sol se esté moviendo, la placa se va a estar moviendo junto con el sol cuando el sol se detenga, el sol va a hacer que las dos autoresistencias que son los sensores se les dé a las dos y se detenga la placa hasta que se vuelva a mover va y ya cuando se esconde el sol la placa se regresa a su punto de partida a esperar a ver que el otro día que vuelva a salir el sol quizá, y vuelva a hacer el mismo recorrido todos los días Perfecto ¿y dónde guarda toda esta energía? Aquí en la La puede guardar en distintas pilas es un... todo un sistema totalmente aparte a este que está aquí, esto es solo un prototipo el cual te puede ahorrar hasta un 95% de energía que se transmite a más de dos mil pesos en un... en un... pues un... en un consumo en un consumo, exactamente Ah, perfecto ¿y cuánto tiempo se tardaron en realizar este prototipo? o sea, en empezar todo, ¿no? el de vamos a hacerla así, que haga esto, que haga aquello... Empezarlo totalmente desde cero, nos llevó a alrededor de tres semanas planear la placa las cosas que básicamente ya lo teníamos en mente pero no lo habíamos realizado ya sabíamos para dónde iba el proyecto Sí o sea, nuestro profesor ya nos decía cómo... cómo iba a ser ¿y esto cómo va a ayudar al mundo? porque también va a la ecología, ¿no? porque te va a hacer ahorrar muchísimo Está básicamente enfocado a eso los paneles comunes en realidad no giran siempre están estáticos cuando se le agrega un par de sensores que en un panel totalmente grande es diferente ahorras casi la totalidad de la energía solar casi la totalidad o sea, que la innovación que traen es esto, ¿no? los paneles ya los conocemos, pero la innovación es que se mueva y así va a consumir o va a guardar más energía, ¿no? el panel es sencillo, ¿no? es la más... ¿cómo se dice? agarra más energía agarra más energía agarra más energía para aprovechar el mejor la luz solar perfecto, porque ya va a tomar todo o sea, que no esté en un solo punto, sino que lo esté siguiendo para que... no desperdicie exactamente perfecto, chavos, pues muchísimas felicidades ¿quién va programado esto? sí ¿quién lo programó? ¿quién el servo? todos en realidad fue en conjunto con todos es un programa no muy sencillo, pero no tan complicado se programó ese microcontrolador la placa también se imprime ese cobre y básicamente lo que hace el programa es recibir las señales de los dos sensores para decirle al motor qué tanto se debe de mover cuáles son los ángulos de giro los cuales se pueden configurar dependiendo de los sensores no los podemos hacer más cortos para que el ángulo de giro sea mayor y aún así aprovechen aún más la energía ¿ustedes hicieron todo desde la placa y todo eso, el circuito que estoy viendo y todo? sí perfecto, pues muchísimas felicidades y pues no lo dejen hasta ahí sigan echando ganas y esperemos ya verlo después en las casas muchas gracias, hasta luego, felicidades así que pues este fue uno de todos y dan una vuelta por allá, rápido, un paneo de todos los que andan pasando por acá en el ITH vamos a ir a ver van a ver todo lo que tenemos por acá tenemos algo igual de ellos que es el CESITES bueno, vamos a poner mi mano aquí y te voy a dar las multiplicaciones ¿sí? multiplicaciones vamos a presentarle a la tabla y ustedes van a contestar ¿cuánto es 8 por 2? apriéntale, apriéntale, apriéntale 6 9 por 9 4 que puedan participar ya han participado los 2 cambien, cambien de los de 6 también así que aquí van a estar hasta las 5 de la tarde si todavía tienen chance ahí dense una vuelta para ver todo lo que están haciendo por acá varios alumnos universitarios por ejemplo hay de carros hay de lo que ya conoces de los robots todo lo que llevan y todo, todo, todo hecho por estudiantes así que miren, ya nos andan modelando por aquí eso hay que presentar a la institución eso claro, claro a ver que es lo que hace ya lo mostraste, a ver que es lo que hace muestran los no tiene batería el robot ni tiene ni tiene las piezas para poder hacerlo así que nomás se los voy a perfecto ilustrar ok nuestro robot normalmente sale de aquí esta es su base tendría que el robot seguir las líneas negras con estos sensores de escala de grises normalmente el robot nuestro vendría aquí con las con las pruebas acomodadas empujarlas y activarlas o en ciertos casos nomás engancharlas y retirarlas de la base y llevárselos a su casa nuestro robot normalmente aquí tiene unas piezas incrustadas que pueden variar en los lados no más que las dimensiones tienen que ser limitadas de 30 por 30 a 30 de alto el robot normalmente el robot tiene unos sensores que son estos de aquí el sensor de color touch o el del trascendido no más que estos sensores no nos sirven de nada a nosotros en la competencia porque el de color aquí nomás se identificaría del azul al otro azul y no tendría lógico el de touch sería muy complicado porque al momento de tocar la base tal vez la pueda romper y eso nos descalifica y el de ultrasonido es muy complicado de programar o por lo menos para nosotros no se nos ha quedado bastante claro para mi más así que al momento de acercarse tal vez el programa lo identifique mal así que lo único que nos es más seguro son las escalas de grises ok nuestro robot dura alrededor de 3 a 4 horas activas ok con unas rutas bastante bien programadas mi compañero es el programador y yo solo lo armo ok ¿cuantos son los del equipo? actualmente dos pero podemos ser hasta cuatro inicialmente solo hasta tres pero a falta de personas de que les interesara el tema o que alcanzaran a escuchar ok ahí está la invitación pues no ya no porque en una semana ¿a dónde pretenden llevar esto? ¿a China? a China ya ganamos la zona norte en Monterrey bueno la ganamos fuimos uno de los uno de los 35 fuimos el número 18 y en Guanajuato fuimos el número 4 de 154 participantes son bastantes son 180 y algo bueno una cifra bastante grande y eso que se te complica imagínese si no se te complicara bueno de hecho unos participantes al lado nuestro uno de los de los integrantes me dice esto es un juego para mí nada más que a mis otros compañeros les les parte la cabeza de hacer esto y si todos lo quisiéramos hacer como un juego pues ya fueron ganados bastante perfecto ¿y hasta dónde piensan llevar esto? ¿es industrial? solamente es para eventos tecnológicos o hasta donde lo tienen dimensionado? bueno la idea del tapete aquí abajo es la era industrial así que el robot pues tiene que hacer ciertas acciones en la competencia nos pidieron hacer ciertos videos de que fueran a futuro de 20 años a futuro con nuestro compañero robot la idea mía sería que el robot sustituyera al humano en las áreas de trabajo peligrosas como instalación de material pesado o o baja de carga de almacenamiento mi compañero es químico estudia químico biólogo así que él pensaba en algunas prótesis o algo por el estilo no alcanzé a ver bien su video porque ya ha tenido bastante el tiempo bastante limitado este lunes 13 de abril de abrile 13 de noviembre nos vamos a ir a China tomando un vuelo directo a Hermosillo de la Ciudad de México de la de Hermosillo a la Ciudad de México de la Ciudad de México a Vancouver de Vancouver a Shanghai perfecto allá se nos va a presentar todo pues muchísimas felicidades gracias en verdad que bueno que están llevando el nombre de México no solamente el nombre de su institución sino el nombre de México y pues en verdad que les vaya muy bien les deseamos lo mejor y sigan echando muchas ganas porque si siguen esto híjole el infinito será el límite así que bueno que échenle muchas ganas y ahí estamos próximamente verlos sale vale muchas felicidades ¿cuál es su nombre? Brian Villa así que acuérdense el nombre Brian Villa porque va a ser ahí alguien de los del futuro haciendo todo lo de los robots sale vale nos vemos seguimos por acá gracias Brian nos seguimos por acá dando una vuelta hablando a los universitarios haciendo el estudio para que vean que los chavos si van a la escuela a estudiar para que vean lo que van a hacer los chavos nosotros somos concursantes del desafío 4x4 con este carro este carro pasa por una serie de obstáculos en un circuito son unidos nacionales que vamos a cruzar nacionalmente representando a ese nuevo si ganamos el nacional con todo el favor de Dios vamos a Abu Dhabi vamos a Abu Dhabi a cruzar internacional entonces lo que tenemos que hacer es pasarlo por una serie de obstáculos ya sean escaleras, piedras o todos los obstáculos que te pongan por ejemplo el año pasado pusieron como un puente pero el puente eran dos hilos entonces tú tenías que hacer que el carro pasara por los dos hilos y que no se te cayera porque si se te cae o tú lo agarras porque se salió del circuito te descalifican no nomas en eso te califican también te califican como te desenvuelves en las redes sociales también como te califican te califican como te desenvuelves también en la economía y como te administras el dinero para poder comprarte para poder ganar patrocinios poder comprarte tu uniforme porque también en eso se basan como emprendes y como innovas tu proyecto wow que buena onda que es lo que revisan por ejemplo en redes en redes te revisan los likes de la gente que lo ve y que contenido subes porque puedes subir contenido x y eso pues no importa o sea no vale debes de subir contenido que venga relacionado al tema y que sea entretenido a la vez ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Jesús Ramsés Jesús Ramsés ¿de dónde te inspiraste? ¿de dónde fue el que dijiste me gustó esta parte le voy a dar? mi equipo también nos inscribimos es que nuestro profe de informática como estamos en esa capacitación nos dijo ¿saben qué? hay un desafío así y es tal 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 ¿quién se quiere inscribir? pues entonces nos inscribimos y pues aquí estamos dándole vean lo que empieza como Ramsés de los maestros que nos dicen ¿quién quiere entrar? y el que le entra el proyecto ya pasó ¿a cuántos no nos hicieron esa pregunta? ellos dijeron no, prefiero hacer el examen ¿no? y hay otros que dijeron no, yo le entro para hacer el proyecto y miren los andan ya participando en varios eventos donde su nombre pues ya se está haciendo notar por ahí y pues le están echando muchas ganas y de eso pues ya nació un amor que aquí se está viendo que empezaron desde hacer el proyecto así es de hacer nos dijo ¿saben qué? nos va a llegar aquí hasta la semana y pues ya nos llegó y estamos trabajando en él ¿y ustedes lo programan? ¿ustedes? así es, nos dan una tarjeta para programar que es arduino ah, un arduino ok con eso la programamos ya sea para que tenga sensores y se prendan las luces para que cuando hay un objeto cercano o que reaccione de tal manera a tal situación así que ustedes programan todo desde ¿cuánto va a tener tanta velocidad? ¿cuando llega tal piedra aumenta tanto el motor? todo eso programado también lo manejamos con el control ah, ok para tener mayor control sobre el carro y no sé esta vez los estabilizo o eso es ¿cuánto tiempo les tardó en hacer todo esto? pues nos dieron el kit ya hecho ok en sí lo que tenemos que hacer nosotros pues son las redes sociales y todo eso y pues programar las cosas y hacer los leds y a cómo reaccionan perfecto Ramsey pues muchísimas felicidades y pues que les vaya muy bien cuídense mucho dale así que ya saben talento hay muchísimo nada más falta que uno quiera realmente involucrarse en la escuela muchas veces en las universidades los maestros nos dicen ¿qué vale? entrale ¿quieres entrar a este proyecto? y muchas veces muchos no queremos ¿verdad? por temor pero si se avientan a dar ese pasito a decir vamos a aprender pues pueden lograr muchas cosas ¿sale vale? así que dense la vuelta aquí al instituto tecnológico de Hermosillo y vean todos los proyectos que tienen para ustedes va a estar hoy hasta las 5 de la tarde recuerden traigan a los adolescentes traigan a los niños hay niños que les gusta la tecnología y que de repente no se animan papás traiganlo para que vean todo lo que pueden lograr ¿sale vale? seguimos en sintonía del 105.7 de FM que salen por acá la idea la comunidad que salen por acá es un poco Select the mini de U.S.